Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Muy buenas Lo siento mucho, lo siento mucho Que he tardado un poquito más de lo debido, ¿vale? Ya sabéis que es que he recibido una llamada Normalmente cuando tardo un poquito más de lo debido Al principio, es porque O me ha salido un imprevisto o lo que sea Y he tardado un poquito más en iniciar el directo, ¿vale? Pero lo siento, lo siento muchísimo a todos los que Estáis por aquí Voy a saludar primero a todos los que habéis comentado por aquí Kaicho Zabala, primero Saludos amigo, un saludito Johnny Beperoni, ¿qué tal estás? Un saludito ¿Qué es un ecorché? Un ecorché es un modelo anatómico Únicamente con huesos y Músculos Acostigam, vamos Básicamente entiendo que es un Esculpido, explicación de bien anatomía Sí, eso es, o sea, es más o menos Vamos a decir un esqueleto Humano con músculos, digamos, así, ¿no? A secas Lo hace el esqueleto, eso es Interna sin piel y eso, eso es Eso es, exactamente Y ponen los músculos y va Qué maravilla el bot de Discord ¿Qué bot? ¿Qué ha pasado con el bot? Ahí va, no he visto el bot It's alive Que hizo Jin, ¿qué tal estás? Está costando arrancar Ya lo sé, ya lo sé Culpa mía, culpa mía Ay, Dios Usualmente me entero en media hora Después de... O cuando ya he finalizado ¿El qué? ¿Cuándo ha salido el bot? ¿Ha salido el bot? A ver ¡Eh! Ahí ha salido Qué bueno el bot Por cierto, por cierto Joder Es que si no Ya sé lo que va a pasar Un momentito, eh Es que ya veis que Ando con prisas Y... Jersalem ¿Qué tal estás? Un saludito Etchio Lestad Abrazo, genio Un saludito y un abrazo patita en El bot que ha visto en los directos de Discord Sí Es maravilloso ese bot, eh Y de hecho Vamos a... Que muchos me decís también Así que voy a hacerlo Vamos a... Poner una fotico aquí Espera, un poco mejor Madre mía Discard, discard Vamos a poner así el modelico Así un poco Distinto Vale Y ahí vamos a poner En Instagram ¿Vale? La notificación Estoy en directo Vale Listo Porque ya sé que Me sueleis decir Y siempre se me olvida Cuando ando así estresado Se me olvida Y tenéis toda la razón De que no lo pongo Así que por lo menos así Ya estáis avisados Los de... Los de Instagram también ¿Vale? A ver que... Que se publica Y listo Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Ah, claro Ya no es agosto Ahora es septiembre Hmm Claro Septiembre Venga Añadir Vale, ya sabéis que añado las historias Según el mes Entonces Pues bueno Tenéis ahí Historias de todos los meses ¿Te ha saltado la suscripción? A ver, a ver Espera un momentito Espera un momentito ¡Eh! Es verdad Es verdad Muchas gracias, tío Joder Seis meses Muchas gracias, Jesús, tío Muchas, muchas gracias Joder Sí, así Así se empieza a gusto, tío Así se empieza a gusto Joder, muchas gracias De verdad Por cierto Que he visto Que te ha llegado El esto He visto antes de pasar Justo antes de la llamada He visto de pasar ahí En Twitter Que te ha llegado A ver si me he llegado a mí mañana Dan Cabelo TV ¿Qué tal estás? Muy buenas Bueno, ya sabéis que Estamos haciendo Bueno, un blocking De los De los distintos músculos Vale, que hicimos la La espalda Esto es un blocking Eh, como veis Están todos los polígonos Muy chapuzas Sin Z remeses Sin topologías buenas Ni mucho menos Vale Pero estamos haciendo Un poco el blocking De todos los huesos De todo el cuerpo Eh, hay de todos los huesos De todos los músculos Vale Y luego ya iremos con Con refinarlo Y dejarlo un poco mejor Y todo eso Vale Entonces Eh Creo que vamos a ir Con el de Los del brazo hoy Voy a abrir El libro El libro Voy a abrirlo ¡Hostias! Muchas Joder Voy a bajar otra vez De volumen Muchas gracias Eh ¿Quién era? Johnny Pepperoni Joder, muchas gracias Muchas gracias De verdad Por la suscripción Que susto me ha pegado Madre mía Espera que te deis de sub Con otra cuenta Que siempre se me olvida Joder, muchas gracias Jesús, tío Muchísimas gracias De verdad, eh Muchas gracias a todos Los que os suscribís aquí Al canal Muchísimas gracias Pues Bueno, ya os conté La idea un poco De lo que era Para el Lecorché Bueno, tengo para varias cosas Pero una de ellas Era para hacer La serie de anatomía Del canal Que ya os dije Que quería hacer Una serie de anatomía Pero profunda Todo músculo por músculo ¿Vale? Entonces quiero usar Este corché Que haga Para explicar Músculo a músculo Cómo funcionan Los músculos ¿Vale? Entonces Es por eso Que estamos intentando Terminar esto Para sacar la serie De anatomía Más detallada En el canal Entonces vamos a ver La anatomía Vamos a ver Este me parece Que era el libro No, pues este no es Es el siguiente Eso es Aquí está el libro Perfecto Perfecto Muy bien Pues yo creo que Seguimos con los de brazo ¿No? Ah, aunque en la espalda En la espalda Hay un par Tocaba brazo hoy Sí, sí Yo creo que ¡Ey! Yoka Yuprim Muchas gracias Yuprim Muchísimas gracias Por la suscripción Cuatro meses Madre mía Muchísimas Muchísimas gracias Ah, vale Es la tuya Vale Pero muchas gracias A ti también, tío Ay, Dios Muchas gracias Pues hoy vamos a hacer Algunos músculos De la espalda Que nos faltan Que me parece Que los serratos menores Los romboides Y luego Bueno, algunos del cuello Pero esos son más del cuello Eso haremos con la cabeza Pero nos falta alguno aquí Que no sale en este libro Es que no sale Y el otro día me lo pasé Pero luego pensando Acabé el directo Y dije Pero aquí Aquí hay unos cuantos Que no he hecho Eh A ver Serratos mayores Sí, pero es que los menores No sale en este libro Ni tampoco los romboides Ni Claro, ahí está No, es que no sale en este libro Vale, 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 vale Vale, es por eso Que me lo salté el otro día Es que no sale en el libro Ya pensaba Es que me faltan Algunos músculos Y no sabía cuáles A ver, no Aquí las piernas El psoas Nada Las piernas Piernas, piernas, piernas No, no, no salen No Pies Nariz Y todas esas movidas La grasa Nada No salen, no Vale, entonces Vamos a hacer eso Vamos a hacer los cuatro musculitos El blocking de los cuatro musculitos Que nos faltan en la espalda Vale Y nos vamos directamente A Al brazo Vale, a ver si acabamos el brazo hoy El siguiente día Acabamos la Eh Las piernas Vale Y ya cuando Ah, y la cabeza Por supuesto Y ya cuando terminemos eso Empezamos a esculpirlo Bien, vale O sea, esculpir los músculos bien Hacerlos como una topología Y todas esas cosas Vale Entonces Pues eso Em ¿Y qué? ¿Andéis haciendo algo? ¿O cómo? ¿Habéis empezado con algún Algún modelo? O Contarme a ver cosillas Mientras yo estoy aquí Es que es difícil Hablar Mientras estás Concentrado en una cosa así Cuando Esculpes algo random Es más fácil Pero cuando estás concentrado así En la musculatura y tal Es complicadete, eh Es complicadete Vale Estoy viendo aquí Vale El deltoides Nada Vamos a buscar por internet Un momentito Voy a buscar por internet Un momento Para asegurarme Músculos De la espalda A ver si hay algún A ver Pero es que aquí salen los típicos músculos No Músculos Profundos Vamos a poner Profundos A ver Vamos a ver músculos profundos Los que Los que hay A ver si me he saltado alguno Hiliocostal Nada Eso Esto ¿Cuál son? Ah no No Está Músculos Rotatorios Lumbares Hiliocostal Lumbar Dorsal Nada Los hiliocostales Semiespinoso De la cabeza Y del cuello A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un momento Que aquí hay varios Aquí hay varios Va es Es interesante Es interesante Todo Todo que hay Lo que vamos a poner también son los músculos que van debajo de las costillas Vale Que siempre quedan Siempre quedan guay Elevadores costales Cortos Mira estos Buah no sabía ni que existían estos chaval Wow Ostras Que pequeñitos Nunca había visto estos músculos Pero son super profundos O sea Están conectados Con la vértebra Vale Con la parte central de la vértebra A la cabeza de la vértebra Que entra La costilla en sí Vale Y luego Está conectado a la misma costilla en sí Son como unas especies de telarañas Vale Que están ahí Metidas Profundas Hostia que guapo tú O sea Estas No tenía ni idea de estas A ver Esto a nivel De esculpido No No tiene sentido aprenderlas Vale Porque no No creo que se vean en ningún caso Vamos No creo Igual en algún caso sí Pero No creo Pero vamos Que es muy interesante saber Estas cosillas Pero claro Estoy buscando yo aquí A ver Profundas Pero debajo del dorsal Y todo esto Y me salen las más profundas De todas No Es que no No El esplenio Pero eso es el cuello Esto es Es que me salen Los más profundos De todos A ver Músculos de la espalda Eh Puf En A ver A ver Vamos a poner numerados ¿Ves? Es que ahí no salen Los erratos menores Sale el romboides mayor El romboides menor Bueno Es que tampoco sale El romboides menor aquí Es que tampoco sale Bueno Pues vamos a hacer Eh Los erratos Eh Los erratos menores Haremos los Los romboides Eh Mayor menor Y yo creo Eh Creo que ya está Bueno Luego hay unos del cuello Conectados con la escápula Los elevadores de la escápula Y todas esas Pero Pero me refiero que no hay No hay así Importantes Importantes Grandes de la espalda Eh No No creo que haya Mira aquí hay uno Que pone fascia Toracolumbar Que no sé La verdad que no No había visto nunca Ese Ese músculo Que tampoco no creo que afecte Demasiado al volumen Eh No sé si se Es que es una fascia Es que al final la fascia Es como un Eh Que recoge todos los músculos Es como una bolsa Digamos ¿No? Como una bolsa Que recoge todos los músculos Entonces no es que tenga volumen Sino que comprime un poco Los demás músculos Es Es interesante No sabía No sabía que estaba ahí Eh Shadowboy Muchas gracias Y Gimbley por el Por el follow Eh A ver que poneis por aquí Eh Yo estoy empezando A Daenerys Targaryen Oh Que bueno Quería hacer Cuando estaba viendo Juego de Tronos Quería hacerla eh Igual algún día cae eh A un Una especie de liners O un directillo así Intentando Imitar un poco su cara O sea sus rasgos y tal Igual cae algún día eh No diría que no eh No diría que no Mira aquí tenemos El menor Ostras De frente Eh Recto del abdomen Vale cortes Vale aquí tenemos Mira estos no Claro no hemos hecho estos Venga vamos a empezar estos Venga vamos a empezar con estos Vamos allá Vamos allá Eso es Eso es Eso es Perfecto Ah y Albert CM92 También Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Pues vamos a empezar con A ver un momentito Ya sé Joder ya sé que Esto es un caos Pero Es que Eh Entenderme que Que tengo un montón de cosas que ver El pdf Internet Tal Un montón de musculatura Referencias Tal Entonces Es mucho más difícil de hacer Vale Es por eso que Tardo un poco más de lo De lo normal Estoy viendo Vale Dos sal Y dos deltoides Vale vamos a meter Todos estos en una carpeta Vale Vamos a llamarle Torso Mus Culos Músculos Vale Vamos a meter todos los músculos Del torso Un poco ordenados Eh De arriba abajo Vale Pectoral Estos son los mayores Este Es el profundo Vamos a ponerlo por aquí Eh Los Esto vamos a poner por aquí Este Va bueno Vamos a ordenarlos aquí Luego ya cambiaré de sitio Vale No pasa nada Es lo de menos Los nombres están puestos Quiero ordenarlos bien Entonces Eh Los Los hombros Vamos a ponerlos Junto con el brazo Vale Así que Vamos a poner Ahí Torso músculos Y a este vamos a cambiar El nombre Un momentito Vale Vamos a ponerle Rename Ahí está Eh No Ah Espera No Rename aquí Eh ¿Dónde estás? Rename Aquí estás Torso Huesos Vale Así me gusta Perfecto Entonces Eh Vamos a ir Vamos a ir ya Colocando todo Y vamos a ponerlo Todo bien Vamos a hacer el pectoral menor Que se me olvidó el otro día totalmente Vale Es que ya os digo Eh Es Se me hace bastante complicado Eh Voy a duplicar este mismo Eh Venga Vamos a duplicar este Vamos a quitar este Vale Y a esto Y a esto lo voy a renombrar Lo voy a llamar Eh Menor En vez de mayor Vale Pectoral menor Perfecto Entonces El pectoral menor Tiene que ir A ver Así Era las costillas 3 y 4 y 5 No Espera 3 Si eso es Eso es Ué Espera Ahí va El subclavio Tú Otro músculo Que no tenía ni idea De que existía Tú El subclavio Que va Parece ser Como de la chromium O parece ser En el dibujo Como de la chromium A A justo debajo De la clavícula Ostras chaval Es que hay un montonazo De musculazos O sea Musculazos no De músculos Es increíble De verdad eh Vale Vamos a bajar un poquito La resolución del dynamics Ahí estamos Perfecto Vale Entonces Conectamos El músculo ahí Perfecto Como veis Va por la parte inferior Quitamos Esta parte central Para hacerlo separado Así Vale Y vamos a llevarlo Ya os digo eh Luego haremos en plan bien eh No os preocupéis No os preocupéis Ahora mismo es como un blocking Que todo vaya Que tenga un tamaño correcto Y todas esas cosas Vale Y luego ya haremos Entonces tenemos aquí Eh Uno, dos Eso es Tres, cuatro y cinco Es que me parece O me da la sensación Me da la sensación De que Están demasiado abajo Las costillas Cinco Esas tres Bueno no creas eh No creas No creas no Vale Ahí Ahí Y ahí Vale Ay Que siempre se me quita esto Vale Así Perfecto Entonces Así Así Y así Perfecto Muy bien Este va pegado A este Perfecto Este va pegado A este Todos como en una diagonal Así como En una corte diagonal Vale Y este va pegado A este Muy bien Así Un poquito más atrás Va pegado Ahí Ok Genial Entonces Esto va así Esto va así Son tres Fibras diferentes Aunque ahora Lo hagamos así Un poco En plan Más chapucilla No pasa nada Porque Son luego Tres fibras diferentes Que ya haremos Por separado Perfecto Muy bien Muy bien Vale Ahí tenemos El El pectoral menor Genial Y luego Por encima Va el pectoral mayor Que tenemos justo Encima Eso es Muy bien Muy bien Muy bien Que luego ya haremos El pectoral mayor También Todo Todo bien Y todas esas cosas Vale Sí, ser ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Pues bien, bien Aquí andamos Haciendo trabajillos Mañana por fin sale El Tony Hawk ¿Has visto la notaza Que tiene de Metacritic? No, no he visto ¿No? ¿Han sacado los esto? ¿Han sacado los...? Las notas No había visto Joder, ya me alegro Ya me alegro O sea Eso va a hacer que Saquen más juegos de skate Y tal Y eso Siempre es bueno Siempre es bueno Aunque por desgracia Vas a ir con los Vengadores Y Va a ser un poco En ventas me refiero Que supongo que la gente Comprara más Los Vengadores ¿Serrato posterior superior? Ahí va Estoy descubriendo yo aquí Un mundo, eh Porque Todos estos músculos Que estoy viendo yo aquí En todos los libros Que yo consulto O en casi todos No existen estos músculos, eh Ya sé que A ver A niveles de escultura Estos músculos Tampoco son Imprescindibles Para nada Pero Estoy fascinado Con Vamos Es que es increíble Así que estos son Los que se encargan De la rotación De la escápula Amigo Los serratos Posteriores Superiores Ostras Super interesante Super interesante Que bueno Que bueno Que bueno Vale Pues vamos a A ver Si hay alguno Un poco más Certero Que explique Hasta donde llega Que interesante Que interesante Chaval Que interesante Que interesante Que haces en este canal Aquí bueno Sobre todo Esculpir Y a veces Jugar Unas partidillas Y eso Esculpir Y jugar Básicamente Ha salido Con un 89 De 100 Que bueno Que bueno Que haces por lo general Normalmente esculpir Y ya digo De vez en cuando jugar Me gustaría jugar más Pero Pero bueno Al final Suelo esculpir más Porque es un poco En lo que más centrado estoy Ahora mismo Según Wikipedia Tenemos unos 650 músculos Menos mal que no he estudiado medicina Madre mía Madre mía Pues ya Ostras Yo había escuchado Que eran 250 250 250 No O eso Joder Ahora estoy Estoy hablando de memoria Estoy hablando de memoria Pero no Joder Pues si que tenemos Pues aquí por lo que parece Por lo que parece Vamos a poner características Hay unos canales Maravillosos Las Mira la séptima O sea El El serrato Vamos a quitar el trapecio Un momento Súper interesante También vamos a quitar Un momentito El director espinal Que este ya Tenemos que hacerlo después Mejor Por lo que parece Sale Vamos a coger los serratos Por ejemplo Vale Voy a poner Voy a renombrar Le voy a poner Serrato Poster Ahí va Posterior Superior Vale Y estos Vamos a sacarlos Desde aquí Hacemos una máscara Una pequeña máscara Una pequeña máscara Muy sencillo Así Lo sacamos desde aquí Perfecto Aquí Hasta la séptima Vértebra Vale Y ahora Hacemos un poligrupo Con lo enmascarado Con lo enmascarado Vale Vale Es que Vale Un momentito A ver si pilla así No Es que me está pillando Más cacho De lo que quiero Vale Vamos a hacer una cosa Así Un dynames Cojo un cacho Aquí Hay un trozo Bueno Perfecto Hago esto Y borro Lo demás Vale Y así tengo aquí Mis Serratos Posteriores Superiores Vale Entonces Lo dejo ahí Por ejemplo Entonces iría Un, dos, tres, cuatro Son cuatro serratos Que van Prácticamente Hasta ahí Vale Y por supuesto Como hemos dicho Son cuatro Así Perfecto Vale Que luego los esculpiremos Por separado y eso Vale Ahora No me preocupa eso Sino que me preocupa Un poco más Bloquear todo Que quede bien La forma bien Vale Vale Perfecto Esos son los Los Superiores Posteriores Y ahora Vamos a hacer Justo lo contrario Que es Duplicar estos Para hacer Los Menores O supongo que Lo llamarán Inferiores ¿No? En algún sitio Serrato Posterior Inferior Supongo que Le llamarán A ver Eso es Posterior Inferior Vamos a poner Más que menores Vamos a poner Posterior Inferior Suena mejor Posterior Inferior Eso es Y estos Básicamente Este canal Que he encontrado Muy bueno O sea Es de medicina Pero Te explica Bastante guay Las cosas A ver El dosal Vamos a ponerlo Aquí ¿Este cuál es? ¿Qué músculo Es este? Ah Este es el pectoral Vale Dorsal Ok Cerratos Vale Entonces vamos a quitar Un momento el dorsal Y nos vamos Aquí Y vamos a Ahí Perfecto Así Vale Y estos van Desde A falta de Dos Uno Dos Vale O sea Desde ahí Cuatro No Dos Tres Cuatro Eso es Hasta aquí Muy bien Y van a las costillas ¿Vale? Entonces vamos a quitar Los oblicuos Un momento Ahí Y va A este A ver Vamos a quitar El brazo Un momentito Así Perfecto Va a este El otro va Al siguiente Al onceavo A este Y por último Este A ese Perfecto Perfecto Vale Esos son los tres tipos De cerrato Que hay Voy a coger un momento Las costillas Y voy a sacar Un poquito Estas dos Todavía Ahí Un poquito Eso es Vale Perfecto Perfecto Muy bien Nos volvemos Al Al inferior Muy bien Se conectan Ah Se conectan A la parte de abajo Cuidado eh Cuidado Muy interesante Muy interesante Se conectan aquí Debajo de la costilla Ahí Entonces este Evidentemente Se conecta Ahí Muy bien Vale Entonces este se conecta Lo mismo Debajo Y este pues Un tanto lo mismo Este por debajo Y este también Por debajo Vale Algo así Vale Muy bien A ver que ponéis por aquí Eh Hola Sergio Friskyboy Que tal estás Uy va Que susto me ha pegado Muy buenas Muy buenas Empiezas a estudiar 3D Y terminas estudiando medicina Si Más o menos eso Tío O sea Más o menos eso Agnieszka Eh Rotman Ay Un saludito No si Es que al final Eh Hombre Hay gente que no le gusta anatomía Y simplemente lo que hace es Reproducir los volúmenes Si ve un Un pectoral Pues hace un volumen de pectoral Y fuera Pero yo creo que Eh A mi por lo menos Yo personal Esto es personal Totalmente personal Pero a mi me fascina Atomía Sabes Entender como funciona el cuerpo Es 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 increíble De hecho es que Nosotros somos ese cuerpo O sea Me refiero que nosotros Eh Nos movemos por Por estos mismos músculos Y la verdad que Uf Es A mi me parece brutal Brutal estudiar Esto No a nivel medicinal Porque Bueno Medicinal Me refiero a de medicina Eh Porque evidentemente Es una salvajada No todo lo que se estudia Y todo Vamos O sea Es una salvajada Pero Pero a nivel Eh Anatomía Pues Básica Digamos Comparado con medicina ¿No? Pues está Está guay Claro Bueno Luego anatomía O sea La medicina Por ejemplo No tiene que reproducir esto En 3D ¿No? Que al final Es La anatomía Es más fácil En 3D Pero Pero hay que luego Hacerlo ¿No? Hay que esculpirlo Y todo Y eso Al final No tienen que hacer Los de medicina Entonces Ja que mate Medicina Eh Bien Seguido aquí Esculpiendo todo el día Espero aprender Un personaje Game ready A una calidad buena Por lo menos Como los de God of War Joder Por lo menos Lo de God of War Es Yo creo que lo más top Que he visto O de lo más top Eh A nivel esto Si haces un God of War O sea un Kratos Vamos Ya Puedes estar Bien satisfecho Me gusta Porque te puede dar Una muy buena idea Para tener en cuenta La hora de modelar Personajes Si si Totalmente Totalmente Eh Totalmente estoy contigo Muy bien Muy bien Vale Hemos hecho estos Y ahora lo bueno Es que Es que yo no había visto Los erratos posteriores Superiores Estos no había No los había visto Porque Ahora por encima Vale Como aumentas O disminuyes El tamaño El pincel Rápidamente Dándole a S Y hay otra forma Aún más rápida No Le doy a la S Y muevo Aquí Sale aquí como El icono este Y lo mueves Lo que pasa Que yo creo que Estoy tan acostumbrado Que igual lo hago Muy rápido Y parece como Que lo hago yo De Como con otro Otro atajo O lo que sea Pero no Es con la Con la S Claro Si yo pongo ahora Por ejemplo Romboides Vamos a ver Los romboides Pero A ver A ver Que no me aclaro Es que Los romboides No, no Es que son diferentes Son diferentes Son diferentes Es que son Super parecidos A los Serratos Posterioros Superiores Son super parecidos Vale, vale, vale Es que Es muy parecido Es muy parecido El A121 Muchas gracias Por el follow En los vídeos Del curso Ni se aprecia Por eso digo Gracias No, no Tranqui, tranqui O sea Si, al final Ya digo No uso nada Ni un acceso Así especial Ni mucho menos Y los accesos Que tengo yo puesto Son personales míos O sea No hay nada Del programa Airmani23 Muchas gracias Por el follow Disculpa Que programa Es Zetabra ¿Verdad? Yo trabajo Pero no Si Si, eso es Esto es Zetabra Si, eso es Hoy en día Con Maya También puedes esculpir Un poquillo O sea No es tan profundo Como Zetabra Pero también puedes esculpir Por Maya Está bien Estoy mirando la verdad Y si hay otra gente Que hace personajes Que tienen mejor calidad Que los de God of War Tenemos que recordar Que es verdad Sí, bueno Pero Para mí El esculpido De God of War O sea El esculpido De God of War Es casi lo máximo A lo que se puede aspirar Las texturas De God of War Para mí Son casi lo máximo Que se puede aspirar Pero Luego Sí que La tecnología avanza Y por ejemplo Tener un personaje Con más topología Tener un personaje Con mayor resolución De texturas Tener un personaje Con un motor gráfico Con una iluminación mejor Tener raytracing Tener O sea Todas esas cosas Hacen que el personaje Se vea mejor Pero Lo que es El realizar el personaje El Kratos De God of War A nivel De esculpido Y tal Para mí es Vamos O sea Casi lo máximo Que se puede Conseguir O sea Eso pasa mucho Con la gente Que igual no entiende De esto Que muchas veces Igual ven Digo yo Por ejemplo Un personaje de Assassin's Creed Por poner uno de los antiguos Y dice Joder Que mal está el personaje No Es que No es que esté mal El personaje Tú ves luego Los personajes esculpidos Y están cojonudos Lo que pasa Que la limitación Del motor La limitación De la iluminación La limitación De polígonos La limitación De texturas Tal Eso hace que el personaje Se vea De peor manera Digamos Pero Lo que es Los personajes Hoy en día Se hacen a calidad Máxima O sea Es una calidad Es una bestialidad La calidad Que se da Hoy en día Lo que pasa Que ya digo Es ese tema Que al final Los motores gráficos Todavía de videojuegos Van mejorando Y mejorando Y algunos se ven Mejores que otros Pero eso es un poco El motor Eso tiene razón Sí Es que Rafa Grasetti Es un dios Sí, sí Totalmente Totalmente O sea Es que es Muy cierto Totalmente Es que Grasetti Es Grasetti Es Grasetti Hay dios A ver Eso Voy a coger Los cerratos Estos Los voy a poner Por encima Así Y vamos a Renombrarlos Por Romboides Mayor Vale El romboides Mayor Este es el mayor ¿No? Sí Eso es El romboides Mayor Parece que llega Si esta es la séptima 8 9 9 10 11 12 Vale Llega desde la A ver un momento ¿Dónde está el? Ah claro Es este Sí Vale Hacemos así Perfecto Entonces Bajamos esto Y llega Si esta es la 7 8 8 Vale 8 9 10 11 Vale O sea Llegaría hasta aquí Básicamente 7 8 ¿No? No 8 No Uno más Uno más Hasta ahí Esos Esos 4 ¿Vale? Ahí serían Sería el romboides Mayor Así Esto parte Desde la escápula ¿Vale? Y luego tenemos El romboides Menor Que aquí tengo Otra foto Joder Justo no se ve La vertebra Aquí 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 se ve Genial Aquí se ve Genial Tenemos El romboides Mayor Que Que llega No pues No Es que Joder Según ¿Dónde cojan La fuente Está diferente Macho Que peligroso Es internet A veces De verdad Porque a veces Coges fuentes Y están mal ¿Sabes? Entonces 6 y 7 6 y 7 Vale Entonces Ahora Así Ahora cogemos Esto Duplicamos Este va a ser El romboides Menor ¿Vale? Y el romboides Menor Es lo mismo Pero Solo coge Dos vertebras ¿Vale? Esas dos Si no Joder Es que no se No se ve Claro No se ve Claro A ver Sigues a ZoSmile ZoSmile Es el que hizo El orco aquel Si no me equivoco ¿No? Que ha subido Hace poco Un modelo Lo vi el otro día Espera un momentito Creo que Lo subió Subió el otro día No Ayer o Antes de ayer Ah A este A Chawik Bosman Si El del reto El que vamos a hacer Ese dices ¿No? Supongo Por eso la testificación También juega un factor Muy importante Pero a veces Es un modelo sencillo Si piensas que están Supermodelos Si no Si totalmente Totalmente Las texturas Son mucho más importantes De lo que la gente cree Y hay modelos Que he visto yo Muy cutres Esculpidos Pero malos O sea De una persona Que igual Ha empezado Recién empezado ¿No? Y luego ves La textura Y la iluminación Y el render Que ha sacado Y es brutal ¿No? Entonces Si si Es una parte muy importante Es verdad que Yo me refería Solo a la Game Ready Y no al esculpido Ah Va a ver Si 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 O sea Si pero bueno O sea No pasa nada O sea No es malo Querer llegar al nivel De Grasetti O superarlo O sea No Al final Eso es lo que te hace crecer ¿No? O sea Si tú te das cuenta Si te fijas En el vecino Que No tiene ni idea Esculpir Si vale Tú seas el puto amo Pero realmente No vas a avanzar Nada Porque te conformas Con eso ¿No? Y si te fijas Con O sea Si te comparas Con Grasetti Al final Si está muy lejos Ahora Pero 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 eso Te hace avanzar ¿No? Te hace Te hace mejorar Vamos Creo Yo así lo veo O sea A ver Es que estoy mirando Vengan a mirar Imágenes Pero es que No sé si son Los serratos O los romboides Es que Parecen Completamente iguales En algunos casos Mira Aquí se ve Aquí se ve Impresionante Aquí se ve Impresionante Vale Claramente Claramente Los romboides Llegan Hasta la séptima Claramente Y estos dos Llegan Aquí Vamos Pero clarísimamente Y a ver este Vamos a ver A los dos Totalmente Totalmente No hay Ninguna duda Ya está Llegan aquí Eso es Se pega con esta parte De De la escápula Ahí estamos Y estos Llegan A la séptima Eso es Vale Lo que voy a hacer Es sacar un poquito Ahí va Sacar un poco La escápula Un poquito más Un momentito Vamos a sacarlo Un poco más Así Vale Hay que modificar Un poquito esto Así Vale Perfecto Pero ahora queda más Más esta curva Sí, sí Ah, joder Vaya diferencia Macho Vaya diferencia Totalmente Vale Santiago Muchas gracias Por el follow El romboide Menor Coge el C6 Y el C7 ¿En serio? Y el mayor Del T1 Al T4 Eso es 6-7 Sí, eso es 6-7 Y el del T1 Eso es Del T1 Al T4 Eso es Sí, sí, sí Sí, sí Eso es Eso es El T1 Al final es la torácica Que es esta La primera Joder Se me ha descolocado Todo Movi un poquito esto Y se me ha descolocado Ahí el hueso Vale Eso es La torácica 1-4 Eso es Y las 2 Las 6-7 Es esto Sí, sí Totalmente Y el Serrato toca C7 1-2-3 Sí, eso es Eso es Eso es Totalmente Sí, de acuerdo Eso es Yo también estoy Testando 1-2-Sustance Y luego veo Como de Andrew Gariza Y no entiendo Cómo es tan perfecto Sí, eso es práctica Al final es Coger un poco El ojo Hay que Hay que practicar Mucho En tema de colores En tema de De esto De coger Es como una sensibilidad Al No sé Al detalle Al texturizado Es que no sé Cómo explicarlo Porque eso Como el esculpido Cuando tú esculpes Una y otra vez Vas aprendiendo Pues eso Anatomía Vas aprendiendo cosillas Y cuando texturizas Una y otra vez Vas aprendiendo eso Pues Qué tonos de color Queda con otros mejor Qué Qué Los metálicos Cómo creas mejor Cómo hacen los efectos mejor Entonces vas creando Poco a poco Esa biblioteca visual ¿Vale? Y es muy interesante Vale Ahora sí Fijaros Fijaros la W Que está haciendo aquí La espalda Ahora sí Hemos sacado un poquito más Las escápulas ¿Vale? Porque estaban muy 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 dentro Y ahora me gusta Me gusta más Me gusta más Me gusta más Vale Perfecto Entonces Romboides Cerratos menores Aquí Vale Habrá que moverlos O sea Cerratos Sí Cerratos Perdón Que ya no sé Que ya no sé Ni lo que digo Madre mía Romboides menor Sí Este es el mayor Ah Cerratos Vale Los cerratos estos Fuera Vale Entonces estos también Los sacamos aquí abajo Vale Y estos también Los echamos un poquito Hacia afuera Eso es Vale Esto es por debajo Y esto coge las 6 Eso es Coge las 6 La 1 La 2 Y la 3 Eso es Bien bien Ya hemos hecho Ya hemos hecho Muy bien Muy bien Entonces Ahora esto tiene que quedar Por debajo Romboides Menor Eso es Queda por debajo Y el romboides mayor No romboides mayor Romboides menor No Este es el mayor Este es el menor Me he confundido Me he confundido Vale Espera un momentito Vamos a poner Este es el mayor Supongo que habré puesto menor Porque está abajo Eh Mayor Vale Y este es Menor Ahí está Eh Pero ¿Qué ha pasado aquí? ¿No tengo puesto esto? Dos sal Vale Genial 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 Ya vamos Eh Hola Raúl Eh Tal y cual Estás más activo Últimamente veo por Twitch Si hago cuando Cuando puedo Esto me Me lleva bastante prisa Y como lo estoy haciendo en directo Pues aprovecho para Para hacerlo por aquí En En directo Eh Bells E10 Muchas gracias por el follow A eso se le llamará como Educar el ojo Si eso es Educar el ojo Si 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 Al final todo tiene Esa educación de ojo No Eh Todo en la vida Al final Si os dais cuenta Cuanto más Hacéis algo Mejores sois en eso ¿No? O sea Vale Ah si Ok Eh Si si Ya os comenté el otro día Que me gustaría poner Poner música Pero Ya sabéis que Eh Luego me Me salta el copirrite En Youtube Y Y eso Con música ya sé que es un poco más ameno Estas cosas Bueno no sé que esté hablando No pero A veces me cae un poco Para concentrarme Vale Simplemente estoy tocando un poquito Aquí Todos los elementos Vale El trapecio también Vamos a sacarlo un poquito más Así Vale Ahora si que Esas Vale 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 Ahora va cogiendo más forma Me gusta más la forma que va cogiendo Eh Es que el otro día Tenía ahí un No me convencía del todo A unos volúmenes Claro es que no es lo mismo Ir haciendo todo De una pieza Que todo pieza por pieza Pierdes un poco más la perspectiva De Del volumen general Cuando estás haciendo todo así Por piezas Perfecto Muy bien Vale Esto ya me va gustando Eh Ya me va gustando Todos Los músculos interiores Que estamos haciendo Todo Bastante Bastante bien Vale Vale Así Apastamos un poquito Por aquí Perfecto Perfecto Para ser un blocking Not bad Vamos a dar un poquito De volumen aquí Eso es Ahí estamos Perfecto Hasta que se me hizo verte Eh Que se me hizo verte en vivo Increíble lo que nos enseña Gracias por ello ¿Ves? Muchas gracias Muchísimas gracias No pues Me alegro que Que bueno Que Podéis aprender algo O por lo menos Yo que sé Algunos simplemente divertidos O lo que sea ¿No? Aquí o charlar un rato O Mucha gente también Esculpe O sea Esculpe mientras ve los directos ¿No? Así que también le anima un poquito A esculpir Entonces pues bueno Yo me alegro un montonazo Si Si os sirve de algo ¿No? O sea Estos Estos directillos Vale Es Al final como estáis viendo aquí Y No es la manera Más correcta de hacer Como estoy haciendo yo O sea Aquí en directo y tal No No porque sea directo Sino que Este tipo de De vídeos Requiere de un análisis Muy muy grande De anatomía ¿Vale? Como estáis viendo ¿No? Entonces Tienes que estar muy concentrado Entonces si coges esto Por ejemplo Y os ponéis concentrados en casa Haciendo un ecorché y tal Vais a aprender Un montonazo Pero un montonazo De todo De tanto De huesos De Carles Carles Spar Spar Muchas gracias por el follow Madre mía Me ha costado el nombre Muchas gracias por el follow Vale Entonces como Como veis Ya hemos hecho los serratos Inferiores posteriores Los Los superiores Hemos hecho El romboides Mayor Menor El pectoral Menor El pectoral Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Que íbamos a hacer Por cierto Que voy a coger también El Un momentito El oblicuo Voy a quitar El abdominal Y voy a levantar El oblicuo Hasta arriba Vale Vale El aponorosis Para cubrir todo esto Voy a cubrir todo esto Con el aponorosis Así Así Vale Simplemente para borrar El El aponorosis La aponorosis Este que puse Ahí Fuera Vale Para tenerlo solo Todo en un objeto Vale Para que no esté todo Desperdigado Así Y luego El pectoral Mayor Eso es Pasaba por encima Eso es Luego ya Ya escupimos mejor Pero por lo menos Que Ahora sí Vale 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 Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Muy bien Vamos a quitar un poquito De aquí Del centro Bueno Vamos a dejar Vamos a dejar Luego ya haremos un poquito Un poquito mejor Yo escupo mientras miro Pero se aprende mucho De lo que haces Porque No No pasas súper rápido Por los músculos y huesos Y me da tiempo Verlos y entenderlos Me alegro mucho Me alegro mucho Al final Ya os digo Muchas veces Pasar rápido Como dices Es contraproducente Porque No te fijas bien Ni analizas bien Como está todo Y la verdad Que no aprendes demasiado Entonces Es bueno que hagáis Ese ejercicio también El ir lento Esculpir Y tal Este ejercicio Me está veniendo genial Había repasado 200.000 veces La musculatura Vale Pero había músculos Por ejemplo Como los que hemos encontrado hoy Que no había analizado Hay otros Hay otros también Que hemos visto Que bueno Que son muy pequeñitos Ya digo Para escultura No es que sirvan O sea Porque son músculos Muy 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 pequeños Pero Pero es curioso saber Que están ahí Que hacen Sabes Están muy bien A mi por lo menos No solo me gusta Esculpirlos Sino que saber de ellos Lo peor es que Muchos cursos de 3D Solo hablan Y me gustan Como lo van Esculpiendo Si Si Yo también he comprado Algunos cursos de 3D Bueno los compré Hace un tiempo Y Muchos Lo que hacen Es lo que digo Que bueno No es que esté bien Ni mal Sino que Muchos No profundizan En anatomía Sino que lo esculpen Como si fuera Un volumen más Y ya está Entonces bueno Es totalmente lícito Pero a mi Me gusta profundizar Mucho en anatomía Porque me gusta mucho En anatomía Es un poco La cosa Pero bueno Ya digo Es totalmente lícito Lícito pues eso Si Si a alguien no le gusta Y quiere pasar rápido De anatomía Pues Bueno A ver Anatomía tienes que saber Si o si Pero un poco Hay gente que profundiza más Y otra un poquito menos Entonces pues bueno Ahí estamos Vale Ahora el dorsal 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 mayor Vale Vamos a poner El brazo Vale El dorsal mayor Llega hasta ahí Rodeando Todo esto Vale Vamos a darle un poquito más de volumen Aquí abajo A esto Así Vale El dorsal ¿Dónde estás? Aquí Vale Los dos Supuestamente Van al mismo sitio Estos dos Ahí Van al mismo sitio Van justo debajo Del Del brazo Vale Estos dos Van por encima Perfecto Perfecto Al dorsal Vamos a abrirla Ahora un poquito Vamos a poner el trapecio También ¿Dónde está? Ahí estás Vale Vale Aquí Eh Se nota muy poquito El El romboide es mayor Vamos a hacerlo un poquito más voluminoso Que llegue un poco más abajo Así Vale Uno Dos Tres Voy a bajarlo un poquito Ya sé que le estoy bajando un poco De forma artificial Pues que el El romboide es mayor Ahí Se ve justo por debajo del Del trapecio Se ve por ahí Vale Entonces Vale Ahí lo tenemos Perfecto Aquí Se cortaría un poco de Vale Así Muy bien Y aquí Están los Los cerratos Eso es Vale Vale Ahí tenemos más o menos la espalda Ahí ya me va gustando más la espalda Que lo antes Eh Lo que me está generando aquí duda Es que aquí ahora El La escápula está muy arriba La escápula la veo un poco arriba Eh Sege Consulta ¿Tienes pensado hacer cursos nuevos online? Estoy súper contento de haber comprado el de anatomía Gracias Eh Joder Pues me alegro mucho eh Gershalem Pues eh Si Tengo pensado Igual en el futuro eh Veremos eh Depende del tiempo Pero tengo pensado hacer Algunos cursos más Eh Pero bueno Algunos cursos más Que Que no tengo ni pensado el siguiente Que igual Llega dentro de un año Como llega dentro de cuatro Como No te sé decir eh Pero 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 sí que esto Eh Si tengo tiempo Me gustaría Me gustaría hacerlo Aquí veo demasiado espacio He abierto demasiado esto Eh Es que Es que la 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 columna vertebral Veo que tiene Veo que tiene Demasiado A ver un momentito Voy a quitar Es que está Está mucho más pegado Sí Está Está mucho más pegado eh Está mucho más pegado Estoy mirándolo ahora y Sí 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 Muchísimo más pegado eh Vale Vamos a mover un poquito más Es que fíjate Que hueco hay aquí Chaval No no Es que esto no No está bien No está bien No está bien No está bien Es que esto me temía Cuando Sí Es que los brazos También están muy separados Esto me temía Cuando estaba Haciendo los A ver Ahí Cuando estaba haciendo los huesos Que luego Me va a quedar un poco Los músculos Vamos a mover un poquito Los huesos Vamos a moverlos un poquito Eh ¿Tú sabes manejar Maya? Tal vez un Cusito de rigging Y control de pesos Sí Maya sí Pero rigging Lo justito La verdad que Rigging ando Lo justito eh Sé riggear Pero bueno vamos Lo básico O sea Vale Eh A ver Vamos a coger esto Esto Vale Lo primero Vamos a ensanchar Un poco Vale Vamos a darle un poquito Más de apertura Aquí Muchas gracias Por el follow Eh Un momentito Que no veo el nombre Eh Monses45 Muchas gracias Por el follow Por eso sería suficiente Para mí No Pero bueno Hay mil cursos Que te pueden enseñar Mucho más O sea Ya te digo Además Cuando no controlas algo Muchas veces igual La La cagas Diciendo algo Igual digo Buah esto se hace así Y realmente no se hace así Y te estoy enseñando mal Entonces Hay que tener cuidado un poco Con Con enseñar Enseñar bien las cosas Porque igual luego coges vicios malos O lo que sea Y Eso es muy importante Coger a O sea Que Coger consejos de alguien Que Que sabe realmente ¿No? De De lo que habla Vale Vamos a coger todo esto Vale Ya vamos a mover La escápula Vale La escápula Escúr Ya vamos a mover A A A A A vale es que veía la espalda demasiado ancha la veía un poco que no encajaba vale ok y también se puede bajar un poquito más todo lo que es la clavícula eso es vale como veis es un constante retoque ok 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 Ok, creo que está así un poco mejor Dios, estas costillas no me No me convencen demasiado Estas costillas de abajo Vale, aquí por aquí he visto un diente Que sobresalía un poco Que luego ya lo mejoraremos Pero me estaba molestando Ahí Bueno, podemos esculpirlo un poquito Ya que estamos aquí Los huecos un poquito Así Para que se vea un poquito mejor Vale Vamos a ver en comparación con otro Mira, fijaros como ha cambiado Lo veis, ¿no? En proporciones Fijaros Vale Lo veo mejor Con lo que Lo sacamos de nuevo A ver, ¿quién me está escribiendo? Vale Vale Ok Entonces, ahora, claro Hemos movido todo eso Y algunas cosas habrán desencajado Veis, por ejemplo El pectoral menor Se ha desencajado un poquito Eh Bueno, esto más o menos Se mantiene Más o menos Vale Vale Esto hemos movido un poquito Así Vale Sobre todo esto ahora Que esto se acorta muchísimo Con el brazo Así Estos también se acortan bastante Se pegan al cuerpo bastante Eso es Por eso hay que hacer blocking primero Para encajar todo Y después ya Vale Perfecto Vale Vamos a quitar un momento el dorsal Dorsal, dorsal, dorsal Mayor Bueno, vamos a quitar el dorsal Vale Esto Ah, más o menos Más o menos respeta Vale Vale Ahora me gusta mucho más La La curva de la espalda Y tal Aunque todavía veo Todo el abdomen Y toda esta parte Un poco exagerado Vale Se puede Hacer así un poquito Tirar Hacia atrás un poquito Y lo mismo un poco esto Que está un poco Muy voluminoso Vale Pero bueno Esto ya Ya lo haremos Lo haremos mejor Ah, sí Ya lo dejaremos un poquito mejor Todo esto Vale Eh Bien Tenemos el Vale Los cerratos Menos Vale Yo creo que En el torso Yo creo que Todos los músculos O por lo menos Los principales Están Yo creo No creo que se me ha olvidado Ni uno Creo Vale Vale Eso es Y el pectoral mayor Ahí está Vamos a echar un poquito Más para atrás Esto Así Un poquito más atrás Esto también Un poquito más atrás Todo esto Y esto ya Eso es Muy bien Perfecto Vale Vamos a pasar Al Al brazo Entonces tenemos Eh Yo pongo Todo en castellano Y en inglés Según me da A mi Voy a poner Eh No Huesos O sea Tendré Joder No Pero como voy a cambiar esto Bueno ya renombraré después Ya renombraré Vamos a poner aquí Eh Rename Brazos Huesos Vale Y aquí vamos a crear Brazos Músculos Vale Perfecto Entonces ya teniendo esto Vamos a hacer un poquito más Ahí hay más delgado Que estaba muy tocho Vale Perfecto Perfecto Esto ya va pillando forma Eh Tenemos ahora Dios Me he hecho una herida A la boca Con el aparato Y duele bastante Vamos a hacer ahora El Supongo que empezaremos Por el bíceps ¿No? Aquí empieza Por el braquial Pero Bueno igual si Los profundos mejores Si Igual si Metemos el profundo Y después Vale venga Pues empezamos con el braquial Venga Eh Cojo por ejemplo Esto A este le voy a llamar Deltoides Espera Vamos a poner Una tecla Para el rename ¿Qué tecla podemos poner Para el rename? Por ejemplo La O A ver vamos a poner Venga la O Claro que si Venga Así Perfecto Es que Si no Joder Ir al botón Todo el rato Es como incómodo Eh Este es el deltoides Del Toides Eh Claro Este es el medio Bueno Luego haremos separados Vamos aquí Este va a ser el Braquial Eso es Entonces ya Movemos este Hacia donde está el braquial Ahí Y lo creamos Ahí Vale Entonces el braquial Coge más o menos Desde la mitad Del número Más o menos Es la mitad De la mitad del número Vale Y si no me equivoco Se inserta en En el Cúbito ¿No? Si no me equivoco A ver Espera un momentito Dejarme comprobarlo Sip Eso es Se inserta en el Cúbito Ahí está Vale Y tiene como dos Dos inserciones Parece ser O sea es como una inserción Pero Como partida por la mitad Una En la cara Del lado Y otra en la del frente Vale Y tiene un volumen así como más Un poquito más arriba Vamos a poner el delto Y es un momento Más o menos Llega Hasta ahí Vale Más o menos Ahí llegaría Y se insertaría aquí A estos Vale Eh Deku Muchas gracias por el follow Muchísimas gracias Vale Vamos a ponerle Eh Dejarme Multiplicar esto Un momentito Parece que es malo Vamos a hacer unas cejas Así bonitas Madre mía Ahora parece un violador Te viene por detrás Eh Dame Dame ese Joda Me estoy imaginando ahí tío Unas Unas imágenes Madre mía Ay dios Eh Gersong Gersong MG Muchas gracias por el follow Eh ¿Cómo se llama la app? Eh Esto es ZBrush ZBrush Brush de pincel Eh Muchas gracias Pedazo Gamer Por el esto Por el follow ZBrush Eso es Que creepy Con los labios cosidos Ya te digo Aquí estaría ahí con el Bueno tengo pocos polígonos Pero se entienden Vale Jeje Vale Eh Vamos a ver Entonces tenemos aquí el brachial Vale Que ya hemos puesto El siguiente es el bíceps El bíceps Vamos a coger este Lo picamos Y lo voy a llamar Bíceps Vale Entonces El bíceps Si que es un pelín Más complejo Vale Vamos a quitar un momento El brachial Ahí estamos Vale El bíceps Pasa por encima Vamos a quitar un momento Ahí Perfecto Pasa por encima del Por este hueco del Del húmero Y se conecta Tanto Espera un momentito La parte de arriba Un momentito Que no estoy entendiendo Aquí ¿No? Uno va aquí Y otro al interior ¿No? O sea es Si Uno Una cara Una de las caras Se conecta Aquí Espera un momento Joder Tengo un lío Sobre todo tengo un lío El que se conecta aquí Ya sé que rodea A ver un momentito Un momentito Un momentito Vale Sé que pasa por aquí Encima Vale Pasa por aquí Encima Va por aquí Debajo Vale Hace como un giro aquí Vale Con un girito Pero aquí donde se pega El otro ya sé que Se pega ahí justo al lado A ver Es que no No lo veo bien Un momentito Si Z-bras Gracias Vamos a ver Bíceps Brachial Bíceps Brachial A ver Vamos a ver No se ve La inserción De una de las caras Vale Al costado De la escápula A ver A ver ¿Dónde se inserta Esa cara? Joder Es que todos los dibujos Son iguales Si Pasa por encima Del número Eso ya sé Pero ¿Dónde se insertaba? Bueno De hecho Aquí abajo Pondrá Espera un momentito Action Intersection Aquí Origen Tubérculo Supraglenoidal En En la parte de arriba De la fosa glenoidea Vale Vete a saber ¿Dónde cojones es eso? Pero vamos O sea Ya sé que es la escápula ¿Vale? Porque el tubérculo Supraglenoidal Es Me parece Si no me equivoco Vamos A ver un momento Si no me equivoco Eso debería ser Aquí ¿No? Esta parte de aquí ¿No? Si no me equivoco A ver un momento Joder Oye ¿Alguien me quiere señalar Dónde está el origen? Nada Que no les apetece Nada Nada Que no veo No veo el origen Todos A ver Un momentito Porfa Porque esto 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 A ver ¿A dónde va esto? Encima del socket De la escápula Justo No es justo encima del socket O sea Encima del socket Justo aquí Joder He movido demasiado Esto Lo he movido demasiado O sea que hay un poco Trambólico aquí La La escápula Tienes Frisky ¿Tienes algún esto? ¿Alguna ¿Alguna imagen? O sea O sea Aquí Aquí Por aquí Esta parte de aquí Chris Elite Chris Elite O H2 Muchas gracias por el follow A ver Aquí tengo Infraespinoso Supraespinoso Mira vamos a hacer el supraespinoso de mientras Que no había hecho el supraespinoso Es verdad Mientras A ver si Si encuentras esto La imagen Pero vamos Voy a coger por ejemplo El infraespinoso Voy a poner Voy a hacer el Supraespinoso Vale Y el supraespinoso Es Este de aquí arriba Vale Que está en la parte superior De la escápula Y va por aquí abajo Conectándose con el número Aquí Vale Vale Perfecto Perfecto Superespinoso Colocado Si exacto Bueno Donde envío las imágenes Puedes mandar la url Por aquí Edwi 3D Muy buenas Que tal estás Puedes enviar Las imágenes Por aquí Osea El url Por aquí Y así Le echo Le echo un vistacito Pues que no No consigo Ver la Osea Que se supone Que Lo que dices es Que sería Más o menos Más o menos Por aquí ¿No? Quitamos este cacho De aquí Ahí ¿No? Si no me equivoco A ver si Si encuentras la imagen Eh Y luego Y luego Eh Tenemos Este es el El bíceps fino Digamos Este llegaría Al radio Aquí se pegaría En el radio Así Un poquito Más arriba Y el otro Vale Y el otro Vamos a duplicar este Sería un poquito Más Más gordito En comparación Y este Llega Aquí Eso es Quitamos este cacho De aquí Fuera Perfecto Voy a darle un poquito Más de resolución Un pelín más Oivo Ha explotado Vamos a guardar Por si acaso Eh Te lo envío por discord Porque no las tengo Para enviar Vale Las veo por discord A ver Vamos a echar un vistazo Eh ¿Dónde las has enviado? Ah vale Si si Ya la veo Ah pues si Pues si Pues si Pues si Que bueno Joder Que bueno Que bueno Esta genial Este Esta representación Eh Que guay Tío Que bueno Muchas gracias Tío Muchas Muchas gracias Tengo que es correcta No no Si si Te creo Te creo O sea Eh Vamos No No tengo duda Muchas Muchas gracias Tío Jo Porque ya te digo En los libros Me estaba fijando Y ya sabía que Pasaba por encima del húmero Y tal Pero Eh No sabía eso Que No sabía Donde se insertaba Vale Vale Genial Vale Entonces ahí tenemos el bíceps Vale Pero Todavía falta El Que esta membrana Vale Del bíceps Rodea A ver si lo Ahí Rodea el brazo Vale Esto luego lo haremos Porque Ahí estamos Porque realmente Ahora No tenemos Los otros músculos Pero esto rodea El brazo Ok Y creo que se inserta En la parte del cúbito De la parte de atrás Si no me equivoco Eh Si eso es Eso es Se inserta en la parte del cúbito Aquí Vale Y esto por supuesto Eh Es un poquito Más Más ancho Perfecto Así Así Vale Más o menos ahí Y esto también Lo subimos un poco Para que el volumen esté Aquí en esta parte de aquí Ok Eh Porque lo compré En varios libros Y vídeos Porque yo antes pensaba Que tenía Bíceps Todo el Pero me di cuenta Que no tengo ni idea De donde se inserta O tiene su origen Y lo busqué especial Porque dije Que no puede ser Que el músculo Más conocido Tenga tanto misterio Si ya lo se Ya lo se Yo hasta ahora Sabía que este Se insertaba aquí Que este Rodeaba El húmero Pero no sabía Donde estaba Insertado El Esto El músculo Eso la verdad Que no No lo sabía Es que cuando haces El ecorchete O sea Te das cuenta De muchas cosas Cuando haces El ecorchete Vale Entonces Tenemos aquí El El Eltoides Vale El bíceps Sería más Más grande Pero bueno Ya haremos esto bien O sea Tranquilos por Por hacerlo bien Y todas esas cosas Vale Porque Lo haremos Lo haremos bien Todo esto Vale 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 Ahí está Vale Perfecto Vale Pero más o menos Dejamos ahora En la posición Que Que tiene que estar Así Y esto es más finito ¿No? Este es Este es más finito Eso es Eso es Más o menos Más o menos Sería algo así Más o menos Vale Seguimos un poquito Con el tríceps Con el El brachial Ya hemos hecho Y si hacemos el tríceps Fijaros Le hemos hecho hasta la cara Fijaros que Ya habremos adelantado Bastante De hecho He recolocado Algunas cosas Que no me gustaban Y ahora ya Tiene mucho mejor forma Me gusta mucho más Ahora la forma Del blocking Vale Entonces Vamos allá Vamos a Vamos a hacer El del Bueno el del tríceps Igual podemos partirlo En tres ya Si vamos a partirlo En tres ya Venga Vamos a hacer Vamos a hacer Una máscara Vale Vamos a hacer Una máscara Otra máscara Por aquí Así Y A ver Vale Vale Ok Entonces Ahora vamos a activar Por grupos Y Tachán Tenemos los trecepavos Perfecto Entonces Ahora separamos Por grupos Y tenemos El deltoides Eh Si este es Vale Este es el deltoides Anterior Deltoides Anterior Aquí tenemos El deltoides Medio Y aquí tenemos El deltoides Posterior Eso es Vale Y ya con los tres hechos Vamos a Hacerlos bien Un momentito Que lo consulte Quiero consultar Todo como Ah si El coracobra Aquí el también Tenemos que hacer Es verdad Es verdad Vale Entonces El anterior Llegaría Más o menos Hasta ahí Vale Vamos a quitar Esta Esta cosita Que tiene por aquí Perfecto Muy bien Entonces Esto llega Literalmente Hasta aquí Vale Y se insertaría Ahí debajo Perfecto Este Empieza En el acromion Vale Sería en la parte Así De acromion Eso es Y se inserta En el número Ahí Ahí se insertaría Perfecto Hacemos un poco La base Vale Y aquí Se insertaría Un poquito A ver Bajamos un poco Esto Vale Se insertaría Un cachito Aquí En el En el acromion Ahí Vale Con eso ya Me bastaría Sería hasta aquí Y hasta ahí Perfecto Entonces aquí Tenemos los Los tres cortecillos Vale Genial Y por último Tenemos aquí Tenemos el Posterior Vale Vamos a hacer Otro Dynamics Vamos a quitarle Un poquito Esta Rebarba De aquí Así Dynamics De nuevo Inflamos Un poquito Por aquí Dynamics De nuevo Vale Y este Coge un poco Toda esta parte Se conecta aquí A la escápula Vale Y entra Ahí debajo Perfecto Esta sería un poco La parte hinchada Y esta Parte es un poco La Así Esta es un poco La El tendón Vale Entonces Separamos un poco La parte hinchada Del tendón Y aquí Un poco Lo mismo Vamos a hinchar Un poco Esta parte Ahí Genial Entonces Tenemos esto Tenemos el Brachial Por aquí Abajo Vale Que iría más Por debajo Estos dos Bíceps Que los voy a juntar En uno Vale Vale Sería algo Tal que así Vale Genial Vale Sería algo así Tendríamos El Coracobra Coracobrachial Que Tendría que ir A la A la parte De la escápula Vale Si no me equivoco El coracobrachial Es del húmero A la escápula Si no me equivoco Vamos a Asegurarnos Coracobrachial De lúmero A la escápula Eso es Si No Espera un momentito Este no es Este es el Teres Espera un momentito Que también va del Del húmero A de esto Pero Coracobrachial ¿Dónde estás? Coracobrachial ¿Dónde estás? Aquí Ah no Esto es No ¿Dónde está el coracobrachial? Aquí Aquí Eso es Eso sí De esto Vale Sí Exactamente Entonces Voy a coger Por ejemplo Venga Este mismo Vamos a coger Este mismo Lo voy a llamar Coracobrachial Coracobrachial Vale Así Y Los subimos Para arriba Los suavizamos Dynamics Suavizamos de nuevo Así Perfecto Entonces Va pegado Aquí Al brachial Al brachial Perdón Al Un momentito Así Va pegado al húmero Y se conecta Quitamos los músculos Estos Ponemos Huesos Perfecto Y se conecta Con Esto Ahí estamos Vale Perfecto Y a esto Claro A esto Hay que darle Un poco De Quitarle Un poquito De volumen Porque Justamente Pasa por debajo De todo esto O sea Todo esto Pasa por debajo Y no solo eso Sino que luego También pasa por debajo El A ver Pasa también El El pectoral Por debajo Eso es Eso es Vale Vamos a llevar Un poquito más atrás Este de aquí Vamos a llevar Un poquito más atrás Esta parte de aquí Eso es Joder No es No es nada fácil O sea Me refiero que No es lo mismo que Que esculpir así Un bíceps A lo loco Vale Vamos a quitar un momentito Esto Así Perfecto Y este también A ver Por favor A ver Un momentito Que ponéis por aquí Uso una aplicación De 3D Atlas Que lo tienen En la tienda de Microsoft Pague 35 euros Si no me equivoco Pero tienes el brazo De prueba Sinceramente es correcta Hasta ahora Sé que todo el mundo Dice que las aplicaciones De 3D son malas Que las personas Que lo hacen No son muy informadas Así que siempre busco Hago esta Que bueno Que bueno Pues Le voy a echar Le voy a echar un vistazo Le voy a echar un vistazo Porque es que los libros Cada vez me fijo más Que por muy completo Que sea un libro Siempre Falta información Y mira que tengo libros Casi Digamos de medicina Hay libros Que son súper analíticos Tal No son de medicina Pero digo que Que son muy analíticos Te explica todo tal Pero joder Siempre Siempre les faltan Músculos O les faltan Algunas cosas Y tal Y joder Fastidia bastante Fastidia bastante Eh Vale 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 No se si 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 igual Echar un poquito Para atrás El brazo Es que igual Igual he hecho un poquito Para atrás El brazo Si Vamos a echar un poquito Para atrás El brazo Un puntito Vamos a echar un puntito Para atrás El brazo Eh Vamos a coger Todo lo que es Lo que tenga que ver Con el brazo Vale Vamos a quitar la cabeza Así Así Vale Vamos a poner Ahí A ver ahora Vale Igual ahora Me gusta más Eh Si Podría ser Podría ser Me gusta un poquito Más Hay que ver Ahora si Si encaja El número A ver Vale Si Más o menos Se encaja Vale Eh Al rotar aquí Pues Se ha rotado También Tenemos que poner un poquito Tenemos que rehacer esto Un poco Pero bueno Muy poquito Esas Vale Y ahora si que esto Me gustaría bajarle un poquito El tamaño de esto Vale Luego seguiremos con Con esto Para que encaje Perfecto Eso es Y El coraco braquial También Encaja ahí Vale Perfecto Vale Vamos a hacer un poquito La parte de atrás Raúl Que tal estás Tío Que tal estás Coraco proces Hasta el número Si eso es Eso es Cuantas salchichas Muchas Muchas El antebrazo Se ha jodido Ya lo sé Si Al final Todos los flexores Y los palmares Los extensores Los supinadores Bueno El supinador El anconio Hay un montonazo De músculos por ahí Creo que la única información Que no tienes De esta anatomía La de grasa Ah bueno Bueno La de grasa Se puede encontrar más fácilmente Yo creo La de grasa Porque al final Son como cúmulos Bolitas de grasa Que se ponen En sitios localizados Pero Pero Joder Los músculos Que son tan Específicos Que son tan De análisis Joder Es que No pillarlos Me da rabia El tríceps Está partido Como dice el nombre Está partido En tres Pero luego Se junta Con la membrana Con la aponeurosis Del tríceps Tete Sí Tendón del tríceps Vale Vale Aquí en este libro Está poniendo El tendón del tríceps Lo une con Vale Voy a hacer Como pone este libro Vale Como lo está separando El libro Básicamente Entonces Voy a coger Por ejemplo este Vamos a Ponerlo aquí Voy a poner Tríceps Cara Interna Vale Entonces vamos a coger este Así Vale La cara interna Del tríceps Se pega Vale Se inserta aquí En el En el cúbito Ahí se inserta La cara interna Del tríceps Vale Y esto todo Está como aquí Todo junto Así Hasta Más o menos Más o menos Hasta por aquí Así Y lo hace como Así Vale Más o menos Estamos hablando de Una cosa así Vale Esta sería La cara interna Que termina aquí Donde el Donde el cúbito Vale 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 Y ahora Aparte de la cara De la cara interna Ahí Ahora tenemos Lo que sería La cara Externa Vale Que es Esto mismo Vale Pero con la Aponeurosis Que va por encima Y terminado En el húmero O sea Termina Aquí Terminado aquí Se hincha por aquí Se pliega por aquí Un poquito Así Vale Es algo así Y pasa la membrana La membrana que tiene Pasa por encima De todo esto Hace como una especie Se pone por encima De todo esto Así Algo así Vale Pasa por todo detrás Y acaba Hiniéndose Ahí Esto tiene como un corte aquí Y otro corte ahí Vale Algo así Y ahora está La cara Larga Vale Eso es Que es esta de aquí Que comienza aquí Donde La aponeurosis Aquí en la parte interior Y a donde va Si no me equivoco Es A la escápula Aquí Al Quitamos la posterior Un momentito Así Creo que va aquí Si no me equivoco La cara Ahí Así Si no me equivoco Estoy aquí Hablando un poco De memoria Genial Genial Y genial Vale Y este Y este Sobresale Un poco más Y este Vamos a hacerlo Un poquito más Así Eso es Eso es Y saldría este Por aquí Eso es Justamente Saldría por aquí Pasaría por encima Ahí estamos Y llegaría ahí Eso es Eso es Nos encajan todas las piezas Nos encajan todas las piezas Perfecto Perfecto Ahí pasa por encima Como veis Joder Perfecto Con la cobra Aquí al Bíceps Vale Vale Vamos a quitar un momentito El posterior Vale Y este es un momentito Que me asegura Que llega aquí Es un momentito Eh Si Eso es Eso es Exactamente Me voy a subir un poco La resolución Porque es que si no Es imposible esculpir Algo con un poco de detalle Eso es Este llega aquí Vale Y aquí tiene Así Muy bien Muy bien Muy bien Va cogiendo forma esto Eh Hola Anti ¿Qué tal estás? Anti05 Draus Draus Eh Vamos a ver Vale El brazo Más o menos Ya va Eh El brazo Vamos a poner un momento Junto a lo demás Vale Esto Esto va teniendo Mejor pinta Esto va teniendo Mejor pinta Poquito a poco Vale Aquí nos falta Ahí está Genial Genial Vale Unito Hay algo que no me convence Estoy viendo el brazo Es un poco la forma general Vamos a quitar esto un momentito Este por ejemplo Me pide que Vaya un poco más hacia atrás O no sé si son Igual es el deltoides ¿Eh? Puede ser el deltoides Vale 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 Es que estaba Estaba como Torcido un poquito Hacia Estaba un poco torcido Hacia esto Hacia afuera Si yo creo que ahora Funciona un poco mejor Yo creo que ahora Funciona un poco mejor Vale Vamos a poner La cabeza Eso es Este no va al gimnasio Pobrecillo Tío Vamos a crearle un poquito Simplemente un poco De De rostro Vamos a poner Vale Simplemente para Dar un poco de forma a la A la cabeza Ahí estamos Vale Vale Porque tengo un poquito de Un poquito de cara Vale 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 Gracias. Vale, sacamos un poquito de la oreja. Vale, sacamos un poquito de la oreja para que... A ver si acaba de guardar esto. Vamos, guárdate, guárdate. Vale. Ahí estamos, perfecto. Muy bien. Vale. 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 Gracias. Vale, genial Como blocking más o menos queda Queda apañado Se ve un poco más estrecho la cabeza Que ya lo haremos la siguiente vez Vale, pero Pero bueno, más o menos Un poquito para que se vea con el cuerpo Para que se vea un poco la cabeza con el cuerpo Aunque la cabeza también tenemos que hacer los músculos y todas esas cosas Pero bueno Ya va cogiendo un poco de De forma esto Con los músculos y tal Tenemos que hacer los de antebrazo porque queda muy raro El brazo así y el antebrazo de esta manera Es que queda un poquito raro Así que tenemos que hacer los de antebrazo el siguiente día Pero bueno, por lo menos hemos arreglado muchas cosas del torso Hemos arreglado un montón de cosas de la espalda Hemos puesto músculos que teníamos de Músculos que nos faltaban Nos hemos metido con el brazo también Vale, hemos metido bastantes cosillas Bastantes cosillas, eh La verdad que contento O sea, ya veis que Cuando hagamos el blocking de todo Que es un poco lo más costoso Bueno, no es lo más costoso Pero lo más tedioso, mejor dicho, ¿no? Cuando empecemos músculo por músculo ahí a definir Ya veréis como va cogiendo una forma Porque ahora mismo se ve como un blocking Como algo sucio Como algo, ¿sabes? Pero cuando empecemos a hacer todo fibra por fibra y tal Ya veréis que guapo está el tema Ya veréis Que de hecho nunca he hecho así fibras musculares Igual me hago un alfa o algo No sé, algo parecido No se puede hacer, no sé Me parece que la inserción del bíceps De la cabeza corta No se inserta en el cúbito No, pero en el radio Este es el radio, eh O sea, fíjate Este es el radio Este es el braquial, eh Este va por debajo, eh El bíceps está en el radio Y la cabeza larga La poneurosis Se inserta en el cúbito O sea, por detrás Rodea Rodea todos los músculos del antebrazo ¿Vale? Los flexores del antebrazo Los recoge Los pega Y se inserta en la parte de atrás Esa banda Los flexores Y se inserta La fácil del antebrazo Eh... A ver, a ver Vamos a... Vamos a ver, vamos a ver Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Yo estoy del todo que está igual en la parte de atrás Pero puedo estar equivocado, eh A ver, vamos a ver Eh... Bíceps Eh... Aponeurosis A ver Eh... Vamos a... Vamos a ver Donde se inserta esto Vale, aquí tenemos Bien Sí, pero la inserción Yo creo... O sea... A ver Brachial Bicipital Vale, sí Aponeurosis Bicipital Pero... Pero ¿dónde se inserta? Eh... Vamos a poner Eh... Aponeurosis Bicipital Inserción Vamos a poner A ver La parte posterior De la tuberosidad Del radio No, pero eso Del radio No, pero eso Está hablando del otro bíceps Supongo Eh... Este se ve A ver Aquí Aponeurosis Bicipital Eh... Ligamento Tuberosidad Del radio Cortado Ah, cortado Joder, es que me cortan Me cortan el aponeurosis Eh... Reed, muchas gracias por el follow Estuvimos buscando ahorita Me quedó Eh... Me quedó en la duda Jeje El brazo aún no lo entiendo Tengo que repasar más Sí, el brazo es Hay muchos Hay muchos músculos en el brazo Entonces es normal que Que es un poco Es un lío Bicipital Aponeurosis Arrating Triangular Brandon Tis 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 Sí, 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 sí Pues, espera, eh Puede ser que igual Vamos a ver Aquí ponen inglés también, eh Espera un momentito Eh... Tríceps, no Bíceps, bíceps Ecoracobrachial Aquí, bíceps Inserción Vamos a poner Tuberosidad Del radio No, pero este es Inserción del Aquí Eh, el aponeurosis Bicipital Lacernus Bifrosus Bifrosus Es un Aprovechable Expansion With Origen Of The anterior Surface Of The Fiber Of The Medical Side Of The Lower Of The Biceps On The Frontal Subface Of The Tendo Eh A ver, a ver, aquí Espera, aquí pone que Voy a leer otra vez que está en inglés Igual he entendido mal, un momentito Sí, vale Vale, sí Sí, o sea, que rodea Construyendo, sí Sí, que coge todos los músculos De los flexores del esto Mira, su origen O sea, el origen de la inserción En el epicóndulo medial Del húmero O sea, que No, no, pero no puede ser No, 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 perdón He entendido mal No, 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 he entendido mal Sí, 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 sí No, que rodea todos los músculos Que tienen la inserción El origen en el epicóndulo medial Vale, no la esto Sino que los músculos tienen El origen en el epicóndulo medial Vale Eh... ¿Apo? ¿Cómo que Apo? ¿Y dónde sigue esto? Joder, la respuesta está ahí, tío Y se me termina el texto ahí Pone Abof o Develof De Apo Supongo que Apo neurosis De... Pero me termina ahí ¿Y dónde sigue esto? Me la ha liado esto O sea, me la ha liado O sea, justo donde venía la respuesta Me corta Me corta Pero... Pero... ¿Cómo se puede ser esta mala persona, tío? Pero ¿dónde sigue? Esto tiene que seguir en algún sitio No puede ser Pero ¿dónde está? Ahí va Joder ¿Habéis descubierto vosotros algo? Es que... Me ha dejado ahí con la... No menciona inserción de huesos Solo que se fusiona con la fascia Sí Sí No, pues igual será eso, eh Igual será eso De hecho Vamos a... Voy a echarle un último vistazo Simplemente por... Eh... Inserción A ver Eh... Bices... No, Bices Brachial no No, Brachial no O sea, sí Brachial, sí, sí Eso es Pensaba que decía Brachial a secas Eh... A ver Aquí Brachial se encuentra En la fosa cubital del codo Y separa las estructuras De las profundas En gran parte de la fosa Vale La manera bicipital Se origina en la inserción Distal del bíceps brachial Sí Mientras que el tendón del bíceps Se inserta a la tuberosidad radial Sí La fuerza de la fosa cubital Y ayuda a proteger La arteria brachial Y el nervio veneno Que corre por debajo Sí Ya lo sé Ya lo sé Pero ¿Dónde se inserta? Madre mía Que no es tan difícil ¿Dónde se inserta? Yo estaba del todo Que sé En el cúbito, eh O sea, lo tenía Totalmente Interlizado en el cúbito, eh Pero Pero puede ser tranquilamente A una fascia, eh O sea, puede ser, eh Eh... Bices Brachial No, es que no No encuentro la inserción Bueno, da igual Ya lo buscaré, pero Ah, me has mandado una foto más A ver Eh... Vale Bices Brachial Inserción Radios Vale La tubosidad del radio Eso es el exterior Bicipital Intudible Fascia Sí, sí Pues es Es la fascia La fascia Pero ¿Dónde hay una fascia ahí? O sea, a ver, a ver Vamos a... Voy a analizar un poco, eh Eh... Eh... Me dicen Charlie Un saludito Y muchas gracias por el follow Eh... A lo mejor te doy la piel Sí, pero pone la fascia Pero... Pero ¿Dónde hay una fascia ahí en el antebrazo? Eso es lo que... Eh... A ver, vamos a ver Eh... Antebrazo Fascia A ver, es que... Eh... A no ser que la fascia Recubra todo el antebrazo Que normalmente eso no se suele ver En las imágenes Flexión profundo de los dedos A ver Vale, estoy... Estoy viendo Vale, 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 vale Creo Bueno, no A ver, no es nada seguro, eh Estoy viendo aquí la foto de un cadáver Eh... Y parece Parece Tengo que analizar esto bien, eh Pero parece ser que la fascia Recubre todo lo que es el antebrazo Eh... Por la parte de los flexores Por lo que parece el cadáver aquí, eh Eh... Claro Esta fascia Seguramente en ningún libro aparece esta fascia Porque taparía todos los músculos del antebrazo Entonces Es que hay muchas fascias Por ejemplo en el cuerpo Que no aparecen en los libros Sobre todo en los libros de De anatomía para Para escultores, no Eh... Que... Bueno Ni tampoco en internet Yo no... Esa fascia no la he visto nunca yo O sea, no Eh... Pero por ejemplo Hay otras como la fascia lata Que está en la pierna Donde el cuádriceps Que esa sí que se dibuja Entonces Bueno, se dibuja o se enseña, ¿no? Entonces Me lía un poco Porque hay fascias que sí se enseñan Y otras que no se enseñan Por eso Eh... Supongo que sea eso Así que sí Eh... El... Tiene toda pinta Tiene toda pinta No puedo asegurar, eh Pero tiene toda pinta Que bala al cúbito O sea, eh... La poneurosis va al cúbito Pero encima del cúbito Por... Recubriendo el cúbito Está la fascia Que recubre toda... Eh... Todos los flexores del antebrazo Entonces Claro Se posiciona justo encima de la fascia Con lo que se conecta con la fascia Que está encima del cúbito Pero realmente la conexión O sea, bueno Si quitases la fascia Me refiero La conexión Eh... Iría justo al... Al cúbito Solamente que entre el cúbito Y la poneurosis Está la fascia Creo, eh Según estoy viendo aquí En el cadáver este, eh A ver Parece que encontré la respuesta Un momentito Ahora os leo, eh Eh... Sí, esa es la que he leído yo A ver, un momento Eh... Ah, no He leído yo esta Pero... Eh... Era más corto A ver, a ver Vamos a ver Voy a leer A ver, vamos a ver Vale La fascia antebraquial Fascia profunda De la antebrazo Continúa arriba Con la fascia braquial Y un revestimiento membranoso Denso Vale Continúa arriba Con la fascia Vale Que forma una... Para los músculos En esa región Por detrás El olecranon Y al borde dorsal El cúbito Vale, 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 vale Vale Que está... Vale, que está Como pegado a los músculos Y llega por detrás De... Eh... Al olecranon Y al borde Del cúbito O sea Donde está este corte de aquí Si no entiendo mal, eh Si no estoy entendiendo mal A este corte de aquí Vale Eh... Entonces desde aquí Todo esto Es como que coge Esa fascia Eh... Tapiques intramusculares Que encierran cada músculo Por separado Vale Los temas de tendón flexores A medida que se acercan a la muñeca A medida que se acercan a la muñeca Esta tendón engrosado De forma que Carpeando en palmar Vale, sí Con el ligamento transverso del capo Con un... Para el tendón de palmar El largo Para hacer el ligamento transverso del capo Para insertar en el aproponosis palmar En el aproponosis palmar Vale Detrás cerca de la articulación de la muñeca Cerca de la articulación de la muñeca Está engrosado por la adición De muchas fibras transversales Es mucho más grueso De la superficie transversal Vale Según entiendo aquí Que también estoy traduciendo Porque si no en el inglés Yo voy más lento que la hostia Eh... Lo que entiendo es que Por la cantidad De... De tendones que hay En la parte de la muñeca Por decirlo de alguna forma Es más grueso El... El... Esto La fascia es más gruesa Porque tiene que abarcar Todas esas Incluso la fascia palmar Si no me equivoco Eh... Tendinosas derivadas Del bicep brachial Por delante Del tríceps brachial Por detrás Eh... Joder Es que La traducción al castellano Es un poco así Eh... Tendinosas derivadas Del bicep brachial Por delante Y del tríceps brachial Por detrás Da origen a fibras musculares Especialmente la parte superior De los lados medio Y lateral del antebrazo Vale De forma de límite De las cavidades En forma de cono En las que están contenidos Los músculos Además De los tabiques verticales Que separan los músculos individuales De tabiques transversales Tanto de la superficie Como de la dorsal Antebrazo Separando las capas profundas De las superficies De los músculos Existen aperturas de la fase Para el brazo Y nervios De tamaño Situada en la parte Anterior Del codo Vale Vale Lo que yo estoy entendiendo aquí En un vistazo largo Que he leído aquí O sea En un vistazo corto Que he leído aquí Es que la fascia Vale Eh... Parece ser un poco especial Porque Re... Eh... Coge Todos los tendones de la muñeca Y no solo eso Sino Que también Eh... Se separa la fascia Entre los distintos músculos Tanto profundos Como los exteriores Vale En el antebrazo aquí En los flexores Hay varios músculos Que como es que se superponen ¿No? Entonces Que los separa de algún modo Hace como una barrera Una mínima barrera ¿Vale? Y no solo eso Sino que también tiene huecos Según parece Tiene pequeños huecos Donde Eh... Deja pasar ciertos nervios Y venas ¿No? O sea que tiene como Eh... Sí Unos huecos Tiene unos pequeños huecos Para dejar a las venas Y eso pasar Pero realmente El bíceps se conecta A la fascia Y es Esta es la que se conecta Al cúbito Eso es Entonces Eso es Sí, sí, sí Eso es Justamente O sea que básicamente Es lo que estamos haciendo Pero nos falta La capa De la fascia O sea que nunca se Se dibuja Porque claro Si dibujas toda fascia No enseñas los músculos Que lo que nos interesa Al final es ver los músculos ¿No? Entonces por eso Nunca se dibuja Pero mira Es algo que Es algo que Muy interesante Muy interesante La piel Bueno no la piel Muy buen trabajo Brother Muchas gracias Vale pues Ha sido eso Muy interesante Muy interesante O sea hoy hemos aprendido Un montonazo de cosas Muchísimas Súper interesantes Y ya veis O sea al final Cuando hacéis un corché Estáis obligados A aprender todo esto Porque yo por ejemplo Cuando aprendía Anatomía Por supuesto Aprendía las inserciones Aprendía los orígenes Los volúmenes Cada músculo Dónde está Cómo es Tal Pero realmente Cuando te pones a hacerlo Es cuando te surgen Dudas más pequeñas Más concretas ¿No? Y es muy 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 importante Pues es muy importante Hacer un corché ¿No? Porque te surgen muchas dudas Que luego te Salen cosas súper interesantes Como esta ¿No? Entonces Nada Vamos a dejarlo aquí Son las 8 No sé si Cuánto llevamos Buah casi 3 horas Joder Se nos ha ido aquí La tarde Nada Muy muy interesante La verdad Todo que hemos aprendido Espero que hayáis aprendido Cosillas En este directo Que hayáis visto Cómo vamos avanzando Con el Con el corché Y nada Yo por lo menos Estoy contento Estoy contento Veremos la siguiente Terminamos el brazo Y a ver si podemos hacer Un cachito de la pierna Por lo menos También hemos hecho la cabeza Oye Hemos hecho una cabecita Un blocking de una cabecita Así que Tampoco está tan mal Así que nada Muchas muchas gracias A todos por estar por aquí Ya sabéis Muchas gracias A los que os Habéis suscrito Como siempre Muchas gracias A los que me habéis seguido También Los que habéis comentado Por supuesto Que hacéis mucho más ameno Todos estos directos Muchas gracias Por este megacurso Nada hombre Un placer Si os sirve Me alegro muchísimo Gracias Sergio Gracias Vamos Muchas gracias a vosotros De verdad Muchas gracias Gracias Ya sabéis Ya sabéis Supongo que Los subiré Bueno Falta por subir mañana El otro vídeo El anterior Y para este fin de semana Esto está resubido en Youtube Con lo que En Discord Ya sabéis que podéis acceder A este curso A estos vídeos Desde mi Discord Gratuito Para todo el mundo Así que nada Poquita cosa más Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Un saludito a todos De verdad Y muchas gracias Adiós